Te enseñamos un truco muy simple para hacer moños dobles usando un tenedor y dos tramos de cinta bebé o cordón fino. Primero intercalamos uno de los tramos de cinta o de cordón por entre cada diente del tenedor, primero por debajo y luego por encima. Repetimos la operación cuatro veces desplazándonos siempre una línea por encima. A continuación tomamos el segundo trozo de cinta y atamos a todas las líneas anteriores en la separación media del tenedor. Atamos un nudo y retiramos todas las cintas. Finalmente ajustamos bien el nudo y cortamos a la altura deseada. Y listo, así nos quedará este hermoso moño decorativo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para recibir nuevos videos cada semana. También puedes encontrar más información en comohacerpara.com ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!